Para cima por el señor Leonardo Mertens, ahora me permito invitar a que nos dé su mensaje al contador público Jaime Beltrán del Río, Beltrán del Río, Presidente Municipal de Delicias. Muchas gracias. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos, por ser parte de esta información que a través de Leonardo Mertens, Pablo Flores, desarrollo económico, el municipio de Delicias está llevando a cabo con mucho éxito y estoy convencido que al término de los seis meses tendremos resultados palpables de lo que busca el municipio de Delicias en el crecimiento de su productividad, de sus empresas, de sus trabajadores y sobre todo de la forma debida de sus habitantes. Hoy agradezco a Olguita Rivela, su presencia, representante de los trabajadores de la CTM, a Pepe Carrión, que es digno presidente de la Canacintra y que ha demostrado que tiene interés en el crecimiento, en la productividad, perdón, y en la generación de empleados de sus afiliados. A Julio lo felicito por estar trabajando arduamente a través de desarrollo económico y de verdad a Leonardo, Pablo, gracias por apoyarnos. Yo creo que aquí en Delicias debemos ya imponernos a ser los primeros. Muchas cosas en las que somos los primeros. Somos el único municipio en el estado de Chihuahua, el único, que tiene la certificación de la encubadora de empresas. Hay otras instituciones, el TEC de Monterrey, el TEC de Juárez, la UAS, pero municipios nada más de Delicias. Eso habla bien de los ciudadanos delicienes. También somos el único municipio en el estado y creo que en el país en implementar un programa de uniformes escolares gratuitos para kinder y primaria en las escuelas públicas al 100%. Somos un municipio que se siente orgulloso de buscar ser el número uno, no por el hecho de figurar, sino por el solo hecho, lo que significa que estamos trabajando de la mano de la ciudadanía y de las organizaciones. Hoy, esta metodología de CIMAPRO, este sistema de medición que avance de la productividad CIMAPRO, que ha auspiciado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos permite tener esa medición, esas mejorías. Están hablando de 200 mejoras, mejoras en el rendimiento material, en los procesos, en la productividad de sus personales. Yo creo que dignifica cualquiera. Dignifica a la empresa, dignifica a los trabajadores y dignifica al gobierno que lo apoya. Nosotros tenemos una mentalidad abierta, abierta al apoyo y al trabajo conjunto. Hoy estoy aquí porque quiero dar ese mensaje a los delicienses, de que tenemos toda nuestra disposición a que cada vez tengamos mejores entornos de trabajo, tengamos mejores empresas y que de verdad sepamos aprovechar los talentos de la gente que se dedica a ello, como Leonard, como Pablo, y que seguramente nos van a ayudar mucho a que tengamos mejores empresas en este municipio, que tengamos mejores trabajadores. Y hoy estos nueve actores, los que están participando en esta capacitación, en esta metodología de medición y avance de la productividad, estamos hablando de la industria, del comercio, de servicios, del sector educativo, del sector comercio. Estamos hablando de sectores importantísimos para hacer esa sinergia, para hacer juntos lo que necesitamos para un mejor entorno laboral y empresarial. El municipio de Delicias está apoyando este programa, convencido de que es lo mejor que podemos hacer como alcalde. Los felicito y les reitero mi apoyo para que podamos sacar adelante este proyecto en seis meses y que podamos dar testimonio a través de los actores, de los participantes de esta metodología, de esta metodología, podamos dar testimonio a la ciudadanía de que sí se puede. Y se puede ser el primero sin buscar ser el primero. Solo hay que tener una mente innovadora, una mente abierta y una mente dispuesta a cada vez ser mejor. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias Julio. Gracias Pedro. Muchas gracias Gerardo. Doctor Coparmex. Bienvenido. Gracias Leonardo. Yo soy el señor municipal de Elix, el contador público Caimio Beltrán de Río. Después de haber escuchado a los protagonistas de este evento, me permito también presentar, nos acompaña el licenciado Gerardo Chávez Aldaña, presidente de Coparmex. Bienvenido, sabemos de lo apretado de su agenda, señor. Muchas gracias. Agradecemos su presencia. Gracias. Y bien, ahora sí entramos a la sesión de preguntas y respuestas a todos los medios.